El mariposo El mariposo Quiero bailar, sí, quiero bailar corazón Te llevaste las mariposas contigo Cada día en tu jardín te veo hermosa Como una de las mil, mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer, maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar corazón Te llevaste las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar corazón Te llevaste las mariposas contigo La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... La, 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 la... Paseando en tu jardín, mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Y después se fue así a ti, maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son De el paz de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son De el paz de las mariposas contigo Cada día en tu jardín te veo hermosa Como una de las mil, mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son De el paz de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son De el paz de las mariposas contigo La, 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 la La, 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 la... La, 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 la...